Bien, resolución del examen libre del 14 de agosto del 2024 Bien, el ejercicio 1 te dice Sea sigma una transformación que va de R3 a R3 Aquella transformación lineal tal que sigma compuesto por sigma te da la identidad Te dice que si transformas este vector te da esto Y si transformas este vector te da esto Y te pide hallar la preimagen de un subespacio Que este subespacio es un plano en R3 Bueno, que sigma compuesta por sigma te da la identidad Esto lo que te quiere decir es que se trata de una simetría La pregunta que debemos hacernos es ¿Cuál es la dirección de la simetría o con respecto a quién se realiza la simetría? Podría ser con respecto a un plano en dirección a una recta Con respecto a una recta en dirección a un plano Hay que ver cuál es el comportamiento de esta transformación Entonces yo lo que agarro y digo es Bien, yo puedo tener por ejemplo un plano acá Supongamos que Vamos a ponerlo así Tenemos este plano acá Tenemos esta recta que Va a ser así No necesariamente tiene que ser ortogonal al plano Y tenemos ciertos vectores Por ejemplo, tenemos el 001 Y tenemos el 40-3 Por ejemplo Supongamos, ¿no? Estos vectores no tienen por qué pertenecer a un subespacio Esto que estoy transformando acá Y el resultado tampoco tiene que pertenecer a un subespacio ¿Ok? Supongamos que yo agarro y transformo el 40-3 Que ponganle que está en el aire Vamos a ponerle un colorcito así Supongamos que este es el 40-3 Y cuando le aplico una transformación Se transforma en el 001 Así que el simétrico Si hablamos de una simetría Con respecto a un plano en dirección a una recta El simétrico sería el 001 Y más o menos la dirección vendría a ser esta ¿Sí? Que es paralela a esta recta de tal Bueno Y lo mismo debería pasar con el 3-1-2 Supongamos que tiene esta pinta Este es el 3-1-2 Teóricamente si yo busco el simétrico de este La dirección de la simetría Debería ser paralela a esta recta O sea que Debería estar más o menos como por acá ¿Ok? Y esto me tiene que dar el 5-1-4 Así que yo lo que dije fue Bueno, suponiendo que estoy yo en este caso En el que se trate de una simetría Con respecto a un plano en dirección a una recta Teóricamente Esta dirección Y esta dirección Deberían de ser paralelas A esta recta de tal ¿Sí? Vamos a ver si tengo razón Si yo por ejemplo tomo el vector Que ya está transformado Y lo resto con el que no estaba transformado Me da este vector de acá Y si a este vector Le resto el vector que No estaba transformado Me da este vector de acá ¿Sí? Como podemos observar Ambos vectores Son uno múltiple del otro O sea que En definitiva Podemos observar Que la dirección de la simetría Es una recta ¿Ok? Puede ser la recta Generada por el Menos 4, 0, 4 O por el 2, 0, menos 2 O por el 1, 0, menos 1 ¿Sí? Esto Todo describiría La misma recta ¿Sí? Entonces Nada Al analizar esto Ya yo sé En qué caso de simetría estoy ¿Bien? Bueno Y ahora Sabiendo En qué caso de simetría estoy Yo por lo menos Puedo Llegar a predecir Algunas transformaciones Estas dos Me las den enunciado Y esta tercera La puedo proponer yo ¿Por qué? Porque si yo agarro Un vector que pertenece A la recta Que está generada Por el 1, 0, menos 1 Yo sé que Todos los vectores Que pertenecen A esta recta de acá Cuando les aplica Una transformación Tienen que darme el opuesto Entonces yo sé Que si transformo El 1, 0, menos 1 Me tiene que dar El menos 1, 0, 1 La razón Sería esta Los vectores De la recta Cambian de signo Porque se trata De una simetría Respecto a un plano En dirección A una recta ¿Ok? Si hubiesen estado En el otro caso Estos vectores No hubiesen sido Múltiplos Serían completamente Distintos Entonces la conclusión A la que llegarían Sería de que Se trata de una simetría Con respecto a una recta En dirección A un plano ¿Bien? Y ahora sí Gracias a que este conjunto Fíjense Forma una base de R3 Si quieren averiguarlo Bueno Hacen el m De la independencia lineal O se forman El determinante De esta matriz Que tiene estos vectores En columna Esto nos da Igual a menos 1 Que es distinto De 0 O sea Se trata de un sistema Compatible Determinado O en otras palabras Un conjunto Linealmente independiente En definitiva Esto forma Una base de R3 Dado que esto Forma una base de R3 La transformación lineal Existe y es única Para todo vector Perteneciente a R3 ¿Ok? Esto es lo que nos permite Hallar matrices De la transformación Aplicar trucos Con combinaciones lineales Etcétera Después Después si a mí me gustaría Formar una matriz De la transformación Ya sea de B A canónica O de canónica A canónica Lo puedo hacer todo Gracias a que esto Forma una base de R3 Defino mi base canónica De R3 Y armo la matriz De la transformación De B a E Que estas son Una de las matrices Que se pueden hallar a ojo O la matriz De la transformación De B a B ¿Ok? Una vez que encuentro esto Yo A ver Me gustaría trabajar más Con la que va de canónica A canónica Total Es mucho más sencillo Hacer las cuentas así Formo mi matriz De cambio base De base B A base canónica Que a ver Para que tenga dudas Lo que tiene que hacer es Agarrar cada vector De la base B Y hallar sus coordenadas Con respecto a la base canónica Bueno Si agarras este vector Y buscas las coordenadas Con respecto a la base canónica Es lo mismo Es el mismo vector Por eso te queda el 4, 0, menos 3 Coordinadas de este vector Con respecto a la base canónica Que es el mismo Y coordenadas de este Es el mismo Por eso nos queda esta matriz ¿Sí? Y si a alguno le queda duda De por qué te queda esta Bueno Acá lo que estamos haciendo es Transformamos cada vector De la base B Y después hallamos sus coordenadas Con respecto a la base canónica Bueno Coordinadas del 4, 0, menos 3 Lo tienen acá Coordinadas del 4, 0, menos 3 Te da el 0, 0, 1 Coordinadas del 0, 0, 1 Con respecto a la base canónica Es el mismo Coordinadas del Bueno Transformamos el 3, 1, menos 2 Me dio esto Coordinadas de esto En base canónica Es lo mismo Transformamos este vector Me da esto Coordinadas de esto Con respecto a la base canónica Es lo mismo Por eso es que nos quedan estas Esta matriz Con estos vectores en columna Dado que a mí me interesa La matriz de la transformación De canónica a canónica Bueno Aplico matriz de cambio de base A la derecha Y multiplico por mi matriz De la transformación De tal forma de que esto Entra en canónica Sale en B Conecta en B Y sale en canónica Entra en canónica Y sale en canónica Una vez que realizo Esta multiplicación Me da esta matriz Y bueno Si se trata de una matriz De la transformación Específicamente de una simetría Teóricamente Si la elevo al cuadrado Me tiene que darle entidad Que eso Es lo que pasa en este caso Si ganan esta matriz La elevan al cuadrado Les queda lo mismo Listo Y ahora Yo lo que voy a hacer es Dado que tengo esta matriz De la transformación Puedo utilizar esta propiedad Donde acá meto Los vectores Que no han sido transformados Y acá obtengo Los vectores Que han sido transformados Y estos corchetes Corresponden a las coordenadas Ahora Me pongo a pensar un toque Bueno Las coordenadas de X Con respecto a la base canónica Es la misma X Porque por cualquier vector Que yo ponga acá Por ejemplo Si yo pongo Coordinadas del 1, 0, 1 Con respecto a la base canónica Siempre les digo que es Lo mismo 1, 0, 1 En definitiva Llego a la conclusión Que las coordenadas de X En base canónica Es la misma X Y las coordenadas de X Y las coordenadas de cualquier vector Transformado Es el mismo transformado Gracias a esto Tengo la matriz De la transformación Tengo un vector X Tengo los vectores Transformados Y gracias a esto Al multiplicar Fila por columna Obtengo esta fórmula Que es la fórmula De la transformación ¿Sí? Entonces Para cada vector Que ustedes metan Acá en R3 Obtienen el vector Transformado Acá a la izquierda Y ahora sí ¿Para qué me sirve esto? Para hallar la primagen De Ese subespacio Que ya les dije Que era un plano Teóricamente Esos vectores Deben cumplir Con las ecuaciones de S O sea del plano ¿Sí? Les recuerdo Que las ecuaciones Según el enunciado Era que X1 más X2 más X3 Sea igual a 0 ¿Ok? Entonces teóricamente Si yo me toca un vector Por ejemplo No sé Por tirar algo Meto el 1, 0, 0 Y esto me da El 2, 0, 3 Yo tengo que hacer O ver Si este vector Pertenece a este plano Como pueden ver 2, 0, 3 No cumple con esta ecuación Del plano Así que no pertenece Después podría estar Probando una y otra vez A ver cuál pertenece Podría probar Con el 0, 1, 4 Y que me dé No sé El 1, menos 1, 0 Y después reemplazar El 1, menos 1, 0 Y que mágicamente Cumpla con la ecuación Del plano ¿Sí? Por lo menos sé que El 0, 1, 4 Pertenecería A la prima Esto es por tirar Un número Un vector Pero acá Recién obtienen 1 Faltan un montón Bien Para eso Uno lo que dice es Bueno Pero qué pasa Si yo pienso En una especie De composición Yo a esta componente La llamo x1 A esta componente La llamo x2 A esta componente La llamo x3 Y todas estas componentes Las meto en las ecuaciones De s ¿Sí? Esto fue lo que hice acá De todos estos transformados Me interesan aquellos Que cumplan la ecuación de s Así que acá Lo que hacemos es una composición De acá te queda que 3x1 Menos 2x1 Es x1 Que 4x2 Más x2 Te da 5x2 Menos 4x2 Te da x2 4x3 Menos 3x 4x3 Menos 3x3 Te da x3 O sea En definitiva La primagen De este plano Sigue siendo El mismo plano ¿Ok? Si quieren expresar La respuesta Sería esta Y pueden dar Una observación Es decir Podríamos agarrar Y pensar En lugar de hacer Todo este procedimiento Pensar de manera Más Lógica Si esto tiene sentido O no ¿Sí? Podemos notar Que la recta Con respecto a la cual Se realiza No con respecto a la cual Se realiza la simetría La recta Que determina La dirección De la simetría Está contenido En este En este plano ¿Sí? Fíjense Que la recta Era la recta 1, 0, menos 1 Si yo pongo acá 1, 0, menos 1 Cumple con la ecuación Del plano Así que en definitiva Mi recta L Que yo llamé Allá arriba L Está contenido En este plano O sea ¿Qué tenemos Hasta ahora? Tenemos una simetría En donde se Se realiza La simetría Con respecto a un plano En dirección A esta recta Y el ejercicio Nos tira Un subespacio S Que contiene Esta recta L Bueno Tal vez Alguien agarra Y se le ocurre Se le ocurre La idea De bueno Pero La primagen De este Subespacio Tiene que darte Lo mismo ¿Sí? No hay forma De que te dé Distinto Y si nos ponemos A pensar La verdad es que no Porque A ver Este plano Si ya está Transformador ¿Qué era antes? Y bueno Tiene que ser Un subespacio ¿Pudo haber sido Una recta? Y Difícil ¿No? ¿Pudo haber sido Un plano? Lo más seguro Ahora ¿Qué plano era? ¿Era un plano así? Y La verdad es que no Porque Queda medio Queda medio raro No sé O sea Tal vez alguien Con mucha Con una persona Que proyecte muy bien El ejercicio Seguramente Se salteó todo esto Y en lugar de hacerlo mecánico Pueda predecir Cuál va a ser el resultado Pero bueno En casos generales Este procedimiento Siempre funciona ¿Sí? Y esta sería la respuesta Después En el ejercicio 2 Para explicar la variación Del ángulo tita De oscilación De un péndulo En función del tiempo Se postula un modelo De la forma tita Igual a A por coseno de pi Sobre 2 por t Más 2b sobre pi Por el seno de pi Sobre 2 Por t Donde a es el ángulo inicial Y b es la velocidad inicial De variación de tita Se observa un péndulo Y se obtienen los siguientes datos ¿Sí? Es como una muestra Utilizando la técnica De mínimos cuadrados Estimar los parámetros De a y b Bueno Yo lo que digo es Sabiendo que esta es mi muestra Yo lo que podría hacer Es comenzar A Comenzar a Tipo Reemplazar Tita y t Por estos valores Que me dan la tabla Si reemplazo Por el 1 Y el 0.5 Obtengo esto de acá Si reemplazo Por 0.7 Y 2 Obtengo esta Fila de acá Si reemplazo Por menos 0.4 Y 3 Obtengo esta fila de acá Y si reemplazo Por el menos 0.8 Y el 4 Obtengo esta fila de acá Después haciendo los cálculos Respectivos ¿No? Coseno de pi sobre 2 Te da 0 Seno de pi sobre 2 Por 2 Te da 0 Y así Llegamos a algo De este estilo ¿Sí? Y ahora Uno con Un poco de visión Podría expresar esto De forma matricial ¿De qué forma? Y bueno De esta forma De acá ¿Bien? Si ustedes Se ponen A analizar esto Esto es un sistema Incompatible Fíjense que acá Te está diciendo Que A tiene que valer Menos 4 sobre 5 Y que A tiene que valer Menos 7 sobre 10 O sea En definitiva Este es un sistema Que no tiene solución Si lo quieren expresar De forma matricial Se topan con esto Si lo quieren resolver Por Gauss Van a darse cuenta De que llegan A un sistema Incompatible Porque esto No pertenece A las columnas De esta matriz Ok No existe La combinación Lineal Y dado que el sistema Es incompatible Aplicamos La solución Por cuadrados mínimos ¿Sí? Esta sería La justificación Dado que el rango De A es lo mismo Que el rango De A traspuesta Por A Fíjense Que la cantidad De columnas De ley Que puede llegar A tener esta matriz Es igual a 2 Y bueno Como el rango De A es lo mismo Que el rango De A traspuesta Por A Y eso te da Igual a 2 Entonces en definitiva Tienes una única Solución por cuadrados Mínimos No tienes infinitas Ok Bueno ¿Qué más Podría agregar De esto? Si alguien Tiene alguna duda De esto Era Si el rango De A Es igual A ver Listo Si el rango De A Es igual Al número De columnas De A Entonces El sistema Tiene una Única solución Si A Es de 4 filas Por 2 Columnas La cantidad De columnas Que tiene Es 2 Por eso Puedo afirmar Esto Entonces Ya sabiendo Que el sistema Tiene única Solución Puedo plantear Ecuaciones Normales Ecuaciones Normales Consisten A traspuesta Por A Por X Sombrero Igual a A traspuesta Por B Dado que El rango De A traspuesta Por A Es 2 O sea Es el máximo Rango Posible A traspuesta Por A Es inversible Así que Puedo aplicar A traspuesta Por A A la menos 1 Tanto Izquierda Como derecha A izquierda Me queda la identidad Por X Sombrero Que eso sería X Y acá me queda A traspuesta Por A La menos 1 Por A traspuesta Por B Haciendo acá Los cálculos auxiliares A traspuesta Por A Me quedó esto Bueno A esto hay que Sacarle la ¿Cómo es? La inversa Que la inversa Me quedó Esta matriz De acá Después A traspuesta Representa esto Y B3 Representa esto Multiplicando Estas 3 matrices Obtengo Este vector De acá Recordemos X sombrero Me dio Menos 3 cuartos Y 9 pi Sobre 40 El primer elemento Representa Mi aproximación De A Y mi segundo elemento Representa Mi aproximación De B O sea que Los valores Aproximados De A y de B Son Menos 3 cuartos Y 9 pi Sobre 40 Respectivamente Y ahí Terminaría El enunciado Después Sea una matriz De 3 por 3 Aquella matriz Que está definida Por esto Allá Existe una matriz G Perteneciente De R 3 por 3 Tal que La norma De A A la N Menos G Sea igual A raíz De 2 Sobre 2 A la N Ok Si no me equivoco Le dicen La norma De Frobenius No sé muy bien Cómo se pronuncia Pero bueno ¿Qué es lo que Debemos hacer acá? El mismo paso De siempre Sacar autovalores Y autovectores ¿Sí? Acá yo lo hice Con Wolfram Para hallarlo Más rápido Porque lo que me interesa Es cómo justificar La norma De A a la N Menos G ¿Sí? Bueno Les va a quedar Que el espectro de A Está conformado Por el 1 Y el menos 1 medio Con el 1 De multiplicidad 1 Y con el menos 1 medio De multiplicidad algebraica 2 Después Los autoespacios Les queda Esto y esto Según Wolfram Y dado que Ambos autoespacios Están en suma directa Y forman todo R3 Podemos decir Que A es diagonalizable Tal que A es igual a P por D por P a la menos 1 ¿Ok? Después Ustedes pueden escribir La matriz A De esta forma O también la pueden escribir De esta forma ¿Sí? Fíjense que acá Lo que estoy haciendo es Por algún ¿Cómo es? Si quieren memorizarlo De alguna forma Esta columna Está relacionada Con este 1 Que es su autodelor Que a su vez Se relaciona con la primera fila Es por eso que nos queda Esto y esto Multiplicado por 1 ¿Sí? Después Estas dos columnas Se relacionan con Estos dos sabas Que también se relacionan Con estos dos vectores Que están en fila Cuestión que puedo Multiplicar todo esto Y me quedan Estas matrices de acá Que estas matrices Son muy especiales ¿Sí? Si ustedes me siguieron Hasta acá Vamos a hablar De esas matrices Y es que me permiten Dar algo llamado El teorema espectral ¿Sí? El teorema espectral Consiste en Describir a la matriz A Ya no como P por D Por P a la menos 1 Sino como Lambda 1 por G1 Más lambda 2 por G2 Y así sucesivamente Hasta llegar al final ¿Ok? Estas matrices G Son muy especiales Son matrices de proyección Sobre el null de A Menos lambda Por la identidad En la dirección del Col de A Menos lambda Por la identidad ¿Ok? Cumplen con la propiedad De que cuando las multiplico Entre sí Por ejemplo Si yo multiplicara Esta matriz Por esta matriz Me debería dar El cero Y si la sumo Me tiene que dar la identidad ¿Ok? Bueno Vamos a identificar Quien es G1 Y quien es G2 G1 es la proyección Sobre el null de A Menos la identidad En la dirección del Col de A Menos la identidad G2 es la proyección Es la matriz de proyección Sobre el null de A Más un medio por la identidad En la dirección del Col de A Más un medio por la identidad G1 por G2 Me da la matriz Nula de R a la 3 por 3 Y G1 más G2 Me da la matriz identidad Así que hasta ahora Sé que estoy haciendo las cosas Bien Después Fijémonos en una cosa Si yo Ah bueno Esta es otra utilidad Que se le puede dar A la descomposición O al diorama espectral ¿No? Si el día de mañana A mí me piden A a la N Ustedes lo único Que tienen que hacer Es elevar estos autovalores A la N Y así sucesivamente Esto no era la N Esto te queda Lambda a la M Digo Lambda M a la N Por Gm ¿Sí? Te queda algo así Si te llegan a pedir A a la N Y es bastante útil Porque esto a veces Es explicar Por qué el límite De A a la N Te da G1 Si es que el límite existe Bien Ahora Si yo escribo A a la N Esto sería 1 a la N Por G1 Más Menos 1 medio A la N Por G2 Bien Como a mí me gustaría Ver Quién es esa matriz G Porque a mí me decían Tal que la norma De A menos una matriz G Que desconozco Sea igual a Creo que era Raíz de 2 Sobre 2 a la N ¿Ok? Bueno Yo quiero saber Quién es esta matriz G Yo por pura casualidad Simplemente probé Y de acá lo que hice Fue despejar O pasar a G1 Del otro lado ¿Sí? Pude haber probado Con G2 Y aún así No me hubiesen dado Las cuentas Tendría que reintentar Y G1 Pasarlo al otro lado Bueno Yo a la primera Pasé G1 Al otro lado Y me quedó que A la N Menos G1 Es Menos un medio A la N Por G2 ¿Sí? Puede ser 1 a la N Por G1 Pero A ver Cualquier cosa Si la base es 1 Elevado a la N Te va a dar 1 Así que Listo Por eso no puse 1 a la N Por G1 Puse directamente G1 Bueno Cuestión Si yo hago Norma de A la N Menos G1 Esto tiene que ser Lo mismo Que la norma De esto que tenía A mi derecha Que es la norma De Lambda 2 a la N Por G2 Recordamos que Una de las propiedades De los escalares Una de las propiedades De la norma Es que los escalares Salen como módulo Así que Este Lambda 2 a la N Saldría como módulo De Lambda 2 a la N Por la norma de G2 Ahora Esto me queda Recordemos que El Lambda 2 Era menos un medio Me queda Módulo de menos un medio A la N Por La norma de G2 Después Acá me queda Menos un Menos uno Menos uno Sobre dos a la N Por la norma de G2 Y por el tema Del módulo Me queda Uno sobre dos a la N Por La norma de G2 Que la norma de G2 Ustedes la pueden calcular Como Vamos a poner acá El producto interno Vamos a poner así Norma de G2 Sería igual a La raíz cuadrada De El producto interno De G2 Contra G2 ¿Sí? Que si tomamos en cuenta El producto interno Canónico G2 Contra G2 Sería la No me acuerdo ¿Cuál era El producto interno De las ¿Cómo era la notación? Creo que era la traza Acá en realidad No importa mucho El orden Creo que era la traza De G2 Transpuesta por G2 Creo que era así Si no me equivoco ¿Sí? Pero en definitiva Esto de la traza No me importa mucho Porque yo tengo un trugo Que te dice Que hacer esto De la traza Que es el producto interno Canónico De las matrices Es lo mismo que Multiplicar Componente a componente Y sumar Cuestión que Si ustedes multiplican Componente a componente Y suman Les queda 2 O sea en definitiva Les queda raíz de 2 ¿Ok? Entonces nada Eso nada más Para aclarar Cuestión que me queda 1 sobre 2 a la n Por raíz de 2 ¿Bien? Si ustedes sacan El límite de esto Bueno El límite de 1 sobre 2 a la n Por raíz de 2 Te va a quedar 0 ¿Sí? Por lo tanto El límite de a la n Menos g1 O bueno La norma de esto Tiene que ser Igual a 0 Y eso pasa Si solo si El límite de a la n Es lo mismo que g1 O sea en definitiva Hasta acá Terminaba el ejercicio ¿Ok? Pero Si ustedes quieran Condenarlo Podrían seguir esto Aunque esto En realidad No hace falta Bueno Pero en definitiva La matriz buscada Sería g Igual a Esta matriz de acá Que recordemos Coincide con G1 ¿Sí? Listo Después El ejercicio 4 Les pide ayer Una matriz simétrica Perteneciente a R la 3 por 3 Que posea las siguientes propiedades Que el espectro de a Este contenido De 0 a más infinito Es decir Sea una matriz Definida positiva Que el rango de a Menos 2 veces La identidad T de 1 Y que a al cubo Menos 4 Por a al cuadrado Sea singular Y que el plano Sea un autoespacio De a Bien Como a es simétrica Las multiplicidades algebraicas Y geométricas Son iguales Para todo autovalor de a A es definida positiva Por eso que mencioné Rango de a Menos 2 veces La identidad T de igual a 1 Eso lo que te dice Es que la dimensión Del null de a Menos 2 veces La identidad Es igual a 2 ¿Sí? Que esto coincide Con la dimensión Del autoespacio De lambda igual a 2 O sea que la multiplicidad Geométrica de 2 Es igual a 2 Y a Por ser simétrica Me permite asegurar Que la algebraica También vale 2 Ese sublanda igual a 2 Está generado En definitiva Por S Este Autoespacio Que te haya denunciado ¿Sí? Y después Ese sublanda igual a 4 Que A ver De donde No me acuerdo ahorita De donde saqué el 4 A ver Dame un segundo Estos dos Ah El 4 lo saqué De acá De acá abajo Hasta acá Ustedes no saben De donde saqué C4 Vamos a ver De donde lo saqué Me dicen que A al cubo Menos 4 veces al cuadrado Tiene que ser Una matriz singular Bueno ¿Qué pasa cuando yo Hago al cubo Menos 4 veces al cuadrado Por el vector B? ¿Qué me da? Bueno Me da lambda al cubo Menos 4 lambda al cuadrado Por ese vector B A esto lo llamo PDA A esto lo llamo P de lambda PDA Si PDA Es singular Lo que me quieren decir Es que Es una matriz no inversible O sea que La productoria De sus autovalores Tiene que ser Igual a cero ¿Ok? Porque recordemos Que las matrices no inversibles Tienen determinante Igual a cero En definitiva Lo que podemos asegurar Es que por lo menos Un autovalor De esta matriz Es cero No importa Si se repite Una, dos o tres veces Ahora Por esta propiedad Que me dice Que si lambda Es un autovalor de A Entonces P de lambda Es un autovalor de P de A Si P de lambda Es igual a cero Me pregunto ¿Quién es lambda? Bueno, yo tengo la ecuación De P de lambda Me la da acá Esto Este razonamiento Que hice Acá arriba Cuestión Me queda que Lambda al cubo Menos 4 lambda al cuadrado Es igual a cero Si ustedes quieren sacar Factor común lambda Te queda Lambda al cuadrado Menos 4 lambda Igual a cero Esto pasa si Solo si O lambda vale cero O lambda vale cero Acá Y lambda vale 4 ¿Ok? Después Lambda igual a cero No puede ser un autovalor de A ¿Por qué? Porque dijimos que la matriz Es definida positiva El cero no está incluido No lo tomo No lo tomo Lambda igual a cuatro Está incluido en el Cero coma más infinito Así que este sí Lo voy a tomar Pues A es definida positiva Y gracias a eso Recién ustedes pueden decir Bueno Esta recta Tiene que ser Lambda igual a cuatro Y el por qué Del producto vectorial Bueno porque También sabemos que Las matrices simétricas Tienen una propiedad Que te dicen que Autovalores distintos Corresponden a Autovictores ortogonales Esto me permite Asegurarme de que Lo que me da acá Es ortogonal a este Subespacio de acá Bien Teniendo eso en Consideración Me queda esta recta Generada por esto Que es un autoespacio Ortogonal a este Y dado que están En suma directa Y forman todo R3 Puedo formarme Una base de R3 Por lo tanto A es diagonalizable Como me puedo Formar una base de R3 Puedo formar Esta matriz P D Y P a la menos uno Si multiplico Estas tres matrices Me queda esta matriz De acá Que me queda Una matriz A Simétrica ¿Sí? También podríamos dar De forma opcional Una diagonalización Ortogonal Donde A es igual a U por D Por U Transpuesta En donde también U es una matriz Ortogonal Que contiene en sus Columnas Una bond En este caso Una bond de R3 Y para finalizar El ejercicio 5 Te dice Sea una matriz A de 2 por 3 Una matriz Que tiene rango 1 Que este vector Pertenece al fil de A Y que A por este vector Me da Sigma por el 1, 2 Hay un sigma Mayor a 0 Tal que X sombrero Igual a este vector Sea una solución Por cuadrados mínimos De norma mínima De la ecuación A por X Igual al 2, 3 Bien Si A es de 2 por 3 Yo me imagino Que su rango máximo Posible es igual a 2 Ahora Recordemos que A mí me están diciendo Que el rango de A Es igual a 1 Que esto coincide Con la dimensión Del fil de A Y también coincide Con la dimensión Del col de A Así que todo esto Es igual a 1 También Dado que me dan El rango de A Y que es el número De columnas de A También puedo saber La dimensión Del null de A Que me da 2 Por esta regla de acá Ahora Si yo sé Que la dimensión Del fil de A Es 1 Y que este vector Pertenece al fil de A Entonces yo puedo decir Que el fil de A Está generado Por este vector de acá ¿Sí? Bien Y A ver Para finalizar Tenemos Que A por este vector Me da Bueno El ejercicio Lo llama sigma Yo lo llamo x Porque a veces Uno puede confundir Este sigma Con un valor singular Y la verdad Es que no es Un valor singular Si ustedes responden Un valor singular Acá se estarían equivocando Tienen que buscar El valor de esta incógnita Que yo lo cambié Por x Este vector Pertenece al fil de A Porque me lo dice El enunciado El 1 medio Por esta x Que no conozco También pertenece Al col de A Y yo lo que voy a hacer Es llevar esta expresión A algo del estilo A por B sub i Igual a sigma i Por U sub i Listo Yo lo que voy a hacer Es normalizar Este vector Y este vector Normalizo este vector Me queda raíz de 2 Por A Por este vector Normalizado Y si normalizo esto Me queda raíz de 5 Cuestión Si yo Este raíz de 2 Lo llevo al otro lado Dividiendo Me queda raíz de 10 Sobre 2 Por x Todo esto Que me queda acá A la derecha Todo este conjunto De acá Representa un valor singular Ok Si ustedes El valor singular Les da 2 Por ejemplo No pueden responder ese 2 Tienen que hallar El valor de esta x Así que nuestro objetivo Hasta ahora es Hallar el valor singular Después Como el rango de A Coincide con la cantidad De valores singulares No nulos Yo puedo dar una Descomposición En valores singulares De la matriz A Pero puedo dar una DBS normal O puedo dar una DBS reducida Yo en este caso Opté por dar una DBS reducida Y como el rango de A Es 1 Yo sé que el rango De cada una de estas matrices También va a ser 1 El rango de esta matriz Me queda 1 De esta matriz Me queda 1 De esta matriz Me queda 1 Y esto representa Una DBS reducida ¿Ok? Fíjense que Sigma 1 No lo conozco Todavía Pero sé que existe Y está ahí Después A dada Se forma como B1 Por sigma 1 A la menos 1 Por 1 Transpuesta Me queda Me queda esto Fíjense que Transpuse la matriz B Transpuse la matriz U Hay la inversa Del sigma Que me queda 1 Sobre sigma 1 Y si ustedes Multiplican todo esto Les va a quedar La siguiente matriz ¿Bien? Que es una matriz De 3 filas Esto es 3 por 1 Esto es 1 por 1 Y esto es de 1 por 2 Así que les queda Una matriz de 3 filas Por 2 columnas Y 2 columnas ¿Listo? Cuestión X dada Igual a A dada por B Donde X dada Es una solución Por cuadrados mínimos De norma mínima Tengo el vector B Tengo mi matriz A dada Tengo mi vector X dada Yo lo que hago es Bueno Multiplico Tanto a derecha Como a izquierda Bueno a izquierda No hago nada Lo mantengo Si multiplico Esta matriz Por este vector Me queda El siguiente vector De acá La igualdad se cumple Solo si ambos vectores Son iguales Componente a componente Así que esto Lo igualo a esto Y no hace falta Uy No hace falta Igualar esto Con esto Porque es lo mismo Igualando esto Me queda que Sigma 1 Es igual a 4 raíz de 5 Sobre 5 ¿Bien? Pero este no es el valor Que me pide el enunciado Recordemos que Sigma 1 Es igual a X por Raíz de 10 Sobre 2 Si X Perdón Si sigma 1 Vale 4 raíz de 5 Sobre 5 ¿Sí? Tenemos que de acá Despejar X O hallar el valor de X Lo cual Me da 4 raíz de 2 Sobre 5 Este es el valor De mi incógnita Tal que X Es mayor a 0 O en este caso Si quieren volver A cambiarle la letra Le ponen Sigma mayor a 0 ¿Sí? Pero recuerden No es un valor singular Es simplemente Un incógnita Así que Nada Creería que no estoy pasando Nada por alto Y con eso Terminaríamos el ejercicio Les puse acá La nota teórica Porque no manejo Tanto el teorema espectral Y bueno Esta sería la resolución Del examen libre La nota teórica